Yo muchas veces te juré que había olvidado todos los besos que por bien o mal te pido juré muchas veces que jamás lloraría que jamás yo te había de rogar pero es mentira ya lo ves hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti No importa quererte aunque tú no me quieras si vivo solo para ti si vivo solo para ti no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo